Bienvenidos al informativo Televilla por el canal 8 Cable Operador Digitel. Soy Dayana Ramírez y hoy 10 de marzo traemos las noticias más importantes del día. Antes de comenzar con el informativo Televilla, quiero invitarlos a que disfruten de un delicioso chivo santandereano para este domingo 15 de marzo. Aparta tu plato al teléfono 317-8010-1651 o al 321-431-5289. Por otra parte, Salvador Salazar, agente de Tránsito Municipal, habla sobre la imprudencia y de los accidentes en Villa del Rosario que en su gran mayoría están involucrados los menores de edad. Escuchemos las medidas que toma Tránsito Municipal. Donde la mayoría de accidentes se ven involucrados menores de edad. Usted nunca ve involucrada a una persona mayor en un accidente. Cuando lo ve involucrado en un accidente es cuando el menor ocasiona el accidente. Es decir, la responsabilidad de un 100% de esta accidentalidad, no en Villa del Rosario, sino a nivel nacional y en todo el departamento, es la responsabilidad de los padres y de los dueños de las motocicletas. Bueno, últimamente se han visto involucrados muchos menores de edad. ¿Cuál es el procedimiento que hacen ustedes para determinar la responsabilidad? Castañeda, mire, sí, el procedimiento que se hace como en todos los accidentes, donde uno a veces llega, en casos pasados donde se presenta un accidente de tránsito, donde una menor de 14 años con dos niños, un niño de 4 años y una niña de 7 años, donde la menor de 14, 14, 15 años. Hay un vehículo donde va pasando, ahí omite el pare porque hay unos testigos y impacta una camioneta, llega uno al lugar de los hechos, se esconde en la motocicleta, va uno al hospital y resulta que no tiene ninguna clase de documento, ni licencia, ni seguro, ni tecnomecánica, ni propiedad de la motocicleta. Llega uno al lugar de los hechos y la motocicleta se la llevan o la guardan en alguna casa. ¿Ahí no se tipifica delito? Claro, claro, Castañeda, porque se están, fuera de eso que ocasionan el accidente, ocasionan el accidente y están omitiendo una responsabilidad, que es dejar la motocicleta en el lugar de los hechos para poder hacer el procedimiento como es. ¿Qué responsabilidad tienen los padres en esta clase de accidentes donde se ven involucrados sus hijos? Ante la Fiscalía, con el nuevo sistema penal acusatorio, con ley 906, los padres en un 100% cuando los menores de edad son los que tienen, los que tienen que responder, ¿sí? Ante la Fiscalía por dichos delitos. Bueno, se viene presentando que a horas del mediodía, en las horas pico, cuando los estudiantes salen de los colegios, por lo regular congestionan las salidas de los mismos. ¿Cómo es? Inclusive llegan menores de edad a recoger a sus hermanitos, a sus parientes y no traen ni casco, ningún elemento de seguridad. ¿Qué se va a hacer? ¿Qué tiene que hacer la Secretaría de Movilidad? Ustedes, los agentes de tránsito, porque son los que primero señala a la comunidad como irresponsables por no hacer operativos. A ver, Castañeda, esto se viene presentando desde hace muchos años, desde hace mucho tiempo. Se le ha reiterado, hemos hecho cantidad de actividades, hemos hecho campañas de prevención en todos los colegios, en todas las escuelas, donde, como usted lo acaba de decir, donde llegan padres que ahí se ve, padres donde en realidad le pagan un servicio de transporte y ve uno en uno motocicleta, cuatro, cinco niños, sí, sin casco, sí, a toda hora. Bueno, sobre todo en las horas de entrada, como en las horas de salida a mediodía y en las horas de la tarde. Bueno, se viene presentando y estamos aquí cerca a la alcaldía, estamos frente a la estación de policía. Hay una institución educativa entre la alcaldía y la iglesia de Nuestra Señora del Rosario. Es un colegio prestigioso, pero a las 12 del día es impresionante, no se permite la movilidad de vehículos porque los señores motorizados llegan y se atraviesan, los padres de familia, los que vienen a recoger a los estudiantes. ¿Qué hay que hacer? Es que hay gente intocable, no se le puede persuadir. ¿Por qué no se hacen estas clases de operativos para que la gente entre en cintura? Hasta allá, mire, eso siempre ha existido. Aquí la mayoría de personas que infringen la norma, cuando uno llega y se hace un operativo, empiezan a llamar a concejales, empiezan a llamar a muchas personas, sí, ve, entonces esas personas llegan y como saben que tienen este respaldo, sí, quieren infringir la norma a toda hora. Pero hemos estado, hemos estado permanentemente haciendo operativos, sí, constantemente, y vamos a continuar con estos operativos para ver si le ponemos ya en realidad remedio a esta clase de problemas que nos agobia día tras día. Bueno, aquí se instalaron semáforos para prevenir la accidentalidad. Últimamente se han presentado accidentes por eso mismo, porque omiten el pare estando la luz en rojo, se la pasan y eso es donde ocasiona el accidente. ¿Aproximadamente cuántos se han presentado? A ver, sí, Castañeda, el sábado pasado a mediodía, en horas de mediodía, tuvimos un accidente acá en la calle Cuarta con carrera 17, donde viene un muchacho bien en su motocicleta, en ese momento viene un muchacho otro motorizado por la carrera, se pasa la luz en rojo del semáforo y ocasiona el accidente. Fuera que ocasiona el accidente, se da la huida, donde fue más adelante localizado por el cuadrante de la policía, sí, se le dio captura a esta persona, se inmovilizó el vehículo y se hizo lo pertinente, sí, y se puso a disposición de la Fiscalía Nacional de Colombia. ¡Gracias!